Entonces nuevamente con ustedes, Melanie Pazquez. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por el cariño inmenso que nos tienen a la gente de San Gualquí. A ver, la manita arriba a todos los zangualquileños de corazón. Eso, qué hermosa gente que está aquí presente. Qué hermoso ver así. Y con esa misma alegría vamos a despedirnos con una bailable. A ver, no es cierto. Y vamos, suena y dice así, maestro. ¿Estamos listos? Un, dos, tres y yo, está y dice así, vamos. Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón. Que se suministra y de la ilusión, que se suministra y de la ilusión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!